Presentación de Tigo, la pelota sobre la punta, Feina Mingo corre para buscarla ahora Insiste Cardoso que le puede pegarse a punto de Neri y se le pega ¡Gol! 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 ¡Gol de Rubio Neri Cardoso! Potente disparo, midió muy bien el tiro Apareció Cardoso, aguantó la marca, buscó el perfil Sacó el potente disparo al palo derecho de Gatito Vuelen o llega, inaugura la cuenta en la olla Por Neri Cardoso, Rubiño 1-0 Tremendo el remate de Cardoso Había tenido aquella oportunidad con el golpe de cabeza En una posición mucho más Dos Santos, Dos Santos y el centro bajo para Corujo ¡Gol! 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 De Cerro Porteño, Corujo Jugada sobre la punta de Romero Habilitación para Dos Santos Dejó de taco Corujo para Julio La pelota al midi La definición de Corujo Nada que hacer Servín Lo empata Cerro en la olla Por Matías Corujo Cerro Porteño 1-1 Sí, muy buena la maniobra Comienza a la derecha Después cruza a la izquierda Donde Oscar Romero tira el centro Que lo toma Corujo Lo vio muy bien habilitado a Dos Santos y de taco Y otra vez de zurda Remata hacia el arco Para marcar un gol sensacional Evidentemente que lo que hizo Corujo Es tratar de habilitar a Beltrán Pero la pelota le queda más cerca de nuevo Al uruguayo que al delantero Azulgrana Por eso es que continúa él Hasta dar ese toque final con pierna zurda También para la... Recibiendo la pelota por el área Medió la salida del gatito Fernández Y definió de manera perfecta Al fondo del arco sobre el final Lo empata Rubio Ñu Por Jorge Ortega El partido está 2-2 Sí, fíjense que mal parada estaba La defensa de Cerro Porteño Cierran todos El último que lo hizo Es Luis Cardoso Tratando de impedir que la pelota Impulsada por Nery Cardoso Llegase a la posición de Ortega Cuando este tuvo el balón por delante Cuando se ubicó y cuando veía que salía Desesperadamente el gatito Colocó a un costado con fuerza La pelota se le levanta mucho Pero igual Ingresa dentro del pórtico Corroborando que el par de atacantes De Rubio Ñu Ha tenido una gran...